Ocamonte cuenta con nueva alcaldesa encargada, se trata de Paola Ardila Martínez, quien toma posesión de este cargo luego de ser designada por el gobernador de Santander al hacerse efectiva la renuncia de quien venía desempeñándose como alcalde encargado y secretario de planeación. Este sería ya el tercer alcalde del municipio de Ocamonte en el actual periodo legislativo, luego que el alcalde Roberto Pilonieta fuera apartado de su cargo al ser detenido por presunta corrupción. Según lo manifestado por la nueva alcaldesa, su tiempo en este cargo depende de la decisión del mandatario departamental y si la situación jurídica del alcalde elegido por voto popular se soluciona antes de que finalice el 2023. Entre el 12 y 13 de noviembre, en Coromoro, se realizará el Festival del Oso Andino, una actividad educativa que busca integrar a las comunidades de los diferentes municipios con jurisdicción en el Distrito Regional de Manejo Integrado, Guantíbala, Rusia. Dentro de las actividades proyectadas para desarrollar en el presente evento, habrán charlas académicas lideradas por expertos en la conservación de Oso Andino. Además, contaremos con actividades de ciencia y arte para la conservación de la biodiversidad, como lo es talleres introductorios a la observación de aves e ilustración de la biodiversidad. Además, se desarrollarán actividades como intercambio de semillas nativas, concurso de hilanderas de lana, una microferia empresarial y un ciclopaseo desde Charalá hasta Coromoro. El ciclopaseo recreativo que se desarrollará saliendo a las 6 am del parque principal de Charalá hacia el municipio de Coromoro. Esta actividad no tiene ningún costo, sencillamente quienes estén interesados en participar donarán de acuerdo a lo que consideren mercado no perecedero, el cual será distribuido entre la comunidad necesitada de la región. Este festival permitirá conocer la importancia de la conservación de la emblemática especie y las acciones que se pueden emprender para lograrlo. Luego de ser reportada como desaparecida y buscada por sus familiares, una adulta mayor de 62 años fue hallada por personal de la Ruta del Cacao en un caño donde la mujer cayó y permaneció por dos días después de bajarse de un bus. Se equivocó porque le habían dicho que ella se bajaba en la primera báscula y entonces el señor por hacer más la dejó ahí y le dijo madre que use la buseta y coja la otra buseta. El rescate estuvo a cargo de los bomberos de Barranca Bermeja, cerca a la Unipaz, donde la mujer fue hallada con vida. En el sitio se valora, se atiende a esta femenina, el cual presenta politraumatismo y posible fractura a nivel de muñeca, de mano izquierda y trauma a nivel de la cadera. El paciente es atendido y valorado y es entregado al personal de la ANI, el cual es transportado a un centro asistencial en una ambulancia de ellos. La adulta mayor no sufrió heridas de consideración y se recupera en un centro médico del distrito.